Desde sus primeras viñetas, el universo Marvel ha sido un lienzo de épicas batallas, héroes imbatibles y enemigos cósmicos. Pero, ¿qué pasa cuando los héroes más poderosos de la Tierra cambian sus nobles intenciones, por un apetito insaciable por la carne humana? Bueno, ahí es donde entra todo Marvel Zombies. La saga que toman nuestros héroes favoritos y les da un giro hacia lo macabro. Una, dos, tres, bueno, bastantes más veces de las que algunos nos gustaría admitir. El primer Marvel Zombies fue un éxito inesperado, tanto que se convirtió en un fenómeno recurrente. Sí, porque si algo nos ha enseñado el universo Marvel es que si una idea funciona una vez, hay que hacerla una y otra hasta aburrernos. ¿Verdad, Spider-Verse? Esto habla del estudio como si estuviera empeñado en demostrar que al igual que los muertos vivientes, esta saga nunca se va del todo. Porque si algo que los cómics nos enseñan es que incluso los muertos pueden volver una y otra vez, para satisfacer la morbosidad de los fanáticos y el hambre de todo youtuber que hable sobre cómics hasta el fin de los tiempos. ¡Quiero visitas, chingada madre! Es por ello que y eso con que se come te trae el día de hoy. Tres nuevas historias de Marvel Zombies Nueva York, la ciudad que nunca duerme. Esta noche, sin embargo, está más despierta de lo habitual. Las radios de los oficiales estallan con la alarma de una posible infección que se propaga como un susurro siniestro por la ciudad. Una amenaza capaz de poner nervioso incluso al más templado de los agentes. En este mundo, existen héroes e individuos con poderes más allá de lo imaginable, protectores y incansables del mundo. Pero quizá esta vez, esa realidad fantástica se verá consumida, parasitada y devorada hasta los huesos. En otro rincón de la ciudad, Helga de She-Hulk se enfrenta a una abdumadora horda de zombiotes, seres resucitados y poseídos por el simbiota alienígena, infectando a cualquier ser viviente en su camino. La calle es un campo de batalla infernal. Un hombre intentando proteger a los niños es brutalmente atrapado y su carne es desgarrada por las fauces de estas abominaciones. Helga, en su lucha por sobrevivir, se ve obligado a decaminarlo. La vida del monstruo es extinguida en un segundo antes de unirse al ejército de los muertos. La infección se propaga en un abrir y cerrar de ojos. Una simple mordida basta para convertirse en uno de ellos. Las heroínas se ven con una ferocidad implacable, resistiendo el embate. Hasta que simplemente... ¡No puede más! En una azotea cercana, Shocker, Speed Demon y Overdrive observan. Debaten sobre su identidad, cuestionando el papel que han desempeñado hasta ahora. Boomerang murió ayudando a Spider-Man y demostró que incluso los villanos pueden marcar la diferencia. Pero Shocker no comparte ese idealismo. Con una mirada fría, desvió una camioneta blindada hacia el pavimento. Overdrive, curioso, se acerca al vehículo, inquieto por una extraña baba negra que resuma por las ventanas. De repente, una criatura lo embosca. Shocker reacciona al instante, jugando contra las criaturas. Mientras Speed Demon, presionado por el pánico, intenta aburrir a gran velocidad. Pero es inútil. Una de las criaturas lo atrapa, cerrando sus pausas sobre su carne. Mientras grita en desesperación. Shocker, sin perder un segundo, toma la caja que buscaba y huye en un auto robado. Un Overdrive pegado a su lado. Este último suplicando por escapar de este infierno. Pero entonces, el velocista caníbal ya ha puesto su mirada en ellos. Overdrive utiliza sus poderes para potenciar la velocidad del vehículo, logrando una rapidez infernal. Shocker, en un momento de distracción, pierde el control. Y el choque es inevitable. Momentos después, el impacto había sido brutal. Y She-Hulk había caído también sobre el auto de Shocker. Provocando el accidente, en parte. El villano se levanta de los escombros furioso. Pues, la caja que lleva consigo y que robó, es de vital importancia. Pero no hay tiempo para preguntas ni explicaciones. La breve confrontación entre la heroína y los villanos se corta en seco. Cuando avistan en la distancia. La horta interminable de sonyotas avanzando hacia ellos. En un desfile de hambre insaciable. Hacia su extinción. Número 2 En un centro de máxima seguridad, Rocket y Groot se encuentran tras las rejas. Capturados después de un fallido intento de robo durante su visita a la Tierra. Las alarmas entonces suenan y las puertas se abren. Sin perder tiempo, Ron se informa al equipo sobre las acciones delictivas del par de guardianes. Rocket, con su habitual escaro, intenta justificarse alegando que buscaba un láser de terror creado por los humanos. Ross lo corrige de inmediato. Lo que buscaba no era un láser de terror, sino el láser terruño. Un simple dispositivo agrícola diseñado para mejorar la siembra. Las carcajadas estallan entre los héroes. Especialmente Hulk. La risa es tan intensa que Hulk pierde el control y se transforma de nuevo en Bruce Banner. Por esta vez los héroes perdonarán a Rocket y Groot. Después de todo, los guardianes son considerados una extensión de los Vengadores cuando están en la Tierra. Una vez liberados, Rocket y Groot se ponen al día con el equipo. Rocket advierte a los Vengadores que no se acerquen demasiado a Groot. Pues este ha estado enfermo desde que un Tlerk en resfriado se frotó contra su cara. Thor, con su espíritu noble, intenta animar a Groot, asegurándole que todos comenten errores de vez en cuando y que no debe martirizarse. Pero Steve Rogers, con su semblante serio, muestra una decepción palpable. Esperaba más de ti, Groot. Esas son sus palabras, dirigiendo una mirada dura al árbol humanoide. Aunque sabe que Rocket es incorrigible, había tenido la esperanza de que Groot pudiera hacer más que eso. La decepción cala hondo en el guardián, dejando a Groot sumamente avergonzado. El grupo aborda el Quinjet, ahora acompañados por Ant-Man e Iron Man. Groot, con un aire de culpa, intenta disculparse nuevamente con el Capitán América. Sin embargo, en un desafortunado giro del destino, este estortura accidentalmente en la cara de Steve, dejándolo completamente avergonzado. La reacción es instantánea y aterradora. Steve se lanza sin control sobre Black Widow, murtiéndola y transmitiéndole un extraño hongo parasitario. Los héroes son tomados por sorpresa. El ataque rápido e implacable, y ni siquiera el dios del trueno, logra escapar ileso. Thor intenta luchar, pero su propio martillo lanzado en su piel perfora la cabina del Quinjet, despresurizando la nave y enviando a Rocket al abismo del cielo. Groot extiende sus ramas, intentando salvarlo, pero es demasiado tarde. La nave comienza a girar violentamente. Groot actúa rápidamente, protegiendo a Bruce Banner de los infectados y el inminente choque. En un último acto desesperado, Groot y Banner logran quitarse de la nave, mientras esta se estrella en Central Park. Este es el inicio del fin. Horas después, Bruce despierta, desorientado, en medio de una pesadilla viviente. Los héroes infectados han sembrado el caos, arrasando con todo a su paso. Las fuerzas armadas nunca tuvieron oportunidad contra ellos. Banner ata rápidamente los cabos. Terror se apodera de él al darse cuenta de que Groot es el paciente cero de esta infección. En medio de caos, una chispa de esperanza se enciende. Banner cree que puede sintetizar una jura a partir de los fluidos de Groot, pero para ello deben llegar a la Torre de los Vengadores. El camino hacia la torre estará infestado de monstruosidades caníbales. Los antiguos héroes, pero ahora convertidos en depredadores imparables. Pero Banner no se detendrá. El futuro de la humanidad y del planeta ahora recae sobre los hombros de Hulk y Groot. ¡Los últimos de nosotros! Número 1 Poderes fantásticos, héroes espectaculares, enemigos temibles y amenazas cósmicas. El bien siempre ha prevalecido sobre el mal, pero esta vez un enemigo inesperado está diezmando a la humanidad. Los Cuatro Fantásticos se enfrentan a un mundo desolado, un paisaje desértico marcado por la desesperanza. Pete Richards sabe que no tiene tiempo. La infección zombie se propaga con una rapidez incontrolable. Y su única opción es aislarse en un cuartel secreto para buscar una cura. No hay tiempo para despedidas. Debe dejar atrás a su familia, o al menos por ahora, aunque esto pese sobre él. En su refugio, Herbie, su leal robot, le informa sobre la progresión de la enfermedad. Los infectados presentan síntomas escalofriantes. Falta de apetito, fiebre, mutaciones de la piel, la muerte y la posterior resurrección. Reed programa a Herbie para mantener una rutina estreita que le permita dedicar cada segundo a encontrar una solución. No hay lugar para distracciones. Come apenas lo necesario. Alimentos insípidos que solo le proporcionarán la energía mínima para seguir. Duerme lo mínimo indispensablemente y se ducha ahogado en sus pensamientos. Cada minuto perdido significa otro zombie suelto en el mundo. Tony Stark intenta contactarlo, buscando información sobre su progreso. Pero Reed es impaciente, irritado, no quiere perder tiempo en conversaciones vacías. Quizá algún día el mundo se pregunte por qué la mente más brillante no solicitó la ayuda de otros genios como Tony Stark o Victor Von Doom para crear la cura. Pero Reed recuerda la dura realidad del porqué de esto. Desde el principio, siempre fue subestimado. Cuando los Cuatro Fantásticos hicieron su debut, las tiendas se llenaron de figuras de acción. Pero la de Mister Fantástico siempre era la que se quedaba a llenar los estantes. Porque alguien querría al héroe más inteligente o el que puede estirarse. Sin embargo, es ese mismo poder inútil lo que le ha dado la resistencia necesaria para repeler cualquier enfermedad conocida. Y entonces, una chispa de esperanza en la oscuridad de la noche. Los rayos cósmicos. Los mismos que les dieron sus poderes. Podrían ser la clave para crear una solución a la infección zombie. La idea lo consume y trabaja sin descanso. Tony vuelve a comunicarse. Pero esta vez, Reed está completamente listo. Ha encontrado la respuesta. No es una cura. Para los infectados, no hay vuelta atrás. Una vez convertidos en zombies, ya no hay más que hacer. Pero ha desarrollado una vacuna que hará a la humanidad inmune a la infección. Su trabajo está hecho y finalmente puede regresar con su familia. Pero una voz quebrada lo saca de su fantasía. Tony le recuerda que el Super Skrull fue una de las primeras amenazas zombies que los héroes enfrentaron. Los héroes, su equipo, ganó la batalla. Pero a un costo inimaginable. El mundo perdió a los cuatro fantásticos. Cada conversación, cada recuerdo de su familia, solo eran alucinaciones. Un producto del shock por haber perdido a su mejor amigo, a su cuñado y al amor de su vida al mismo tiempo. Su familia ya no existe más. Mr. Fantástico ha enfrentado enemigos temibles a lo largo de su vida. Doom, Galactus, y los venció a todos por completo. Pero ahora enfrenta algo que no puede derrotar. La cruda y triste realidad. Sabe que su final está cerca y este tiene un último plan. Si se estira demasiado, si va más allá del límite de su elasticidad, tal vez este podría romperse. Y así se aseguraría de no regresar como un monstruo, como un cadáver hambriento que arrebate el corazón de alguien más. El héroe se va del mundo con la esperanza de que al menos su sacrificio permitirá que todo vuelva a la normalidad. Y quizá ahora su figura de acción finalmente se venda. Es momento de que la familia fantástica se reúna nuevamente. Dulces sueños, Mr. Fantástico. Yo fui Bursard recordándote que no te conviertas en un esclavo de tus aficiones.